La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y algunas siempre cercanas porque luego de esta vicaría yo salí para San Marcos Siempre, siempre vecino Un saludo también para todos los de la vicaría Divino Salvador Que ya casi terminan completamente la fiesta Un saludo también para todos los hermanos y hermanas Y aquellos que se unen a la Eucaristía con nosotros A través de la radio y la televisión católica que tenemos en esta tarde Hermoso pensar en la transfiguración Punto de llegada Pero que hay que construir día tras día La transfiguración nos muestra la pruebita Como yo no encuentro otro ejemplo Cuando un vendedor de queso Le quiere vender queso a usted, ¿qué hace? Te da la pruebita para entusiasmarte La transfiguración es eso Es la muestra del Señor Como sería plenamente en la resurrección en su gloria Y lo mostró a los discípulos Para prepararlos al escándalo de la cruz Que no es fácil Pero si tienes claro el punto de llegada Perseveras en la dificultad Por eso el camino hacia la transfiguración es fuerte Y hay que vivirlo a diario Dando testimonio de la fe Viviendo la fe Dando testimonio así del Señor Jesús Los textos de hoy Nos recuerdan En el viaje último del Señor a Jerusalén Donde va a entregarse plenamente por nosotros Cómo va preparando a sus discípulos Con catequesis propias Así el domingo anterior La catequesis fue sobre la oración La preparación fue sobre la oración Hoy es Sobre el uso de los bienes Que no es nada fácil Si uno cree Que la vida Está asegurada por los bienes Tiene una falsa seguridad Y es porque no reconoce Que la riqueza es incapacidad De garantizar la vida Como hemos escuchado ahora Por eso el seguro No está en los bienes materiales Sino en la vivencia de la fe Junto a los hermanos Atesorar para sí Es lo contrario de la generosidad Para Dios es rico Quien se desprende de lo que posee Uno le dice Dile a mi hermano Que reparta la herencia conmigo Lo que provoca la división Entre estos dos hermanos Es lo que verdaderamente Debía de unirlos Cuando hay una disputa Por algo Es porque todos la quieren Todos buscan lo mismo Y de allí viene la disputa Cuando no hay Un corazón grande Para compartirlo Lo que verdaderamente Debería unirles Que es el don del Padre La herencia Es lo que te entrega Como fruto del amor del Padre Y debería de unirte No desunirte El amor a la cosa De la cual quiere apropiarse Ha sustituido al Padre Y a su hermano La disputa por la herencia Es el emblema De la situación humana Olvidando al Padre Los hombres litigan Para apropiarse de los bienes La codicia La avidez De la vida Nacida por el temor A la inseguridad Que voy a comer mañana Que puede convertirse En temor a la muerte Convierte en causa de odio Aquello que en realidad Es un don del amor Así se trastorna El sentido de toda la creación Y esto lo vemos A todos niveles A nivel personal Como se puede dividir el corazón A nivel de la familia Y a nivel macro Lo grande La grande disputa De las naciones grandes Ahoritita ¿Por qué son? ¿Por qué son? No por querer usar los bienes Para servir, ¿verdad? Sino por usarlos Para someter al otro Es terrible Guárdense Guárdense Dice el Señor De toda codicia Al que le pide Que divida De una manera Justa la herencia Jesús le responde Llamando codicia A su justicia En efecto La justicia humana Termina siendo La administración Regulada Del propio egoísmo Uno termina diciendo Mi tierra Mi carro Ya Mis bienes Y vayamos a lo más profundo Mis hijos ¿De quién son los hijos que tienes? ¿De quién son? ¿Y cómo dices tú? ¿Ves? En lugar de decir Este hijo que Dios me ha dado El lenguaje Cambia el sentido Le da la verdadera perspectiva Ni hablar, ¿verdad? Mi esposa Mi esposo Si tú dices La esposa Que Dios me ha dado La tienes como un don El esposo Que Dios me ha dado Lo tienes como un don El lenguaje Te lo da Y por eso Hay que tener cuidado Hasta en eso Jesús Nos pone en guardia De esto De la hipocresía Que es la levadura De los fariseos Ellos son amigos Del dinero Que permite Tener más Y si puede Lo legaliza Para que ninguna ley Se lo impida Por eso Debemos de tener La diferencia Entre lo que te permite La ley humana Y lo que Dios Te pide Hay una gran diferencia Y cuidar este detalle La codicia Es el primer intento Equivocado De salvarse Sugerido por el miedo A la muerte Si se convierte Si se convierte En norma De acción Llega a sustituir A Dios La vida Va diciendo El Señor Como resumen No está asegurada Por los bienes Si haces Depender tu vida De lo que tienes Destruyes lo que eres Lo que se cree Que era seguridad De vida Esparce por doquier Semilla de muerte La vida viene Del Padre Por eso Somos hijos Y hermanos De todos Pero si la vida Depende de las cosas Él ya no es Tu Padre Y los hermanos Se convierten En tus contendientes Y las mismas Cosas que antes Venían de Dios Y para ti Cambian de valor Tú dependes De ellas Y para ellas Sacrificas tu vida A lo que deberías Garantizarla Los bienes Que se poseen Causan la muerte Si se consideran Como fin En lugar de medio De manera Que nos volvemos Esclavos Que por más Que posean Nunca se estará Satisfecho Porque el pan Que sacia Es otro Y no se busca Entonces Las riquezas No son una divinidad La vida del hombre No se reduce A lo que posee O puede poseer Ustedes quieren Que lo recuerden Por lo que poseen O por lo que son Mira que interesante ¿Quieres que te recuerden Por lo que posees O por lo que eres? Esta es la cuestionante El discípulo de Jesús No tiene que preocuparse De las riquezas Como si fuera un pagano O un ateo La dignidad La dignidad De la persona No está en el tener Sino en el ser En la Biblia Las parábolas No lo recuerdan El pobre Lázaro Y el rico Que no se menciona Ni siquiera su nombre ¿Cómo quiere ser recordado? Es parte de este camino De transfiguración La parábola Describe a la persona Que hace consistir La propia seguridad En la acumulación De los bienes En lo contrario Del discípulo Cuya seguridad Está en el amor Del padre Y de los hermanos Nuestra vida No está en los bienes Sino aquel Que los da Como un don Su sabiduría Ha previsto Que la satisfacción De nuestras necesidades Sea medio Para comprender La comunión Con el padre Que da Y con los hermanos Que compartimos Este es el reino De los hijos De nuestros Que son Que es el verdadero Tesoro La parábola Nos muestra A un rico Insensato Un necio ¿Qué cosa quiere decir Insensato? Insensato ¿Qué quiere decir? Palabra Palabra Bastante común Pero tenemos Claro el significado Insensato Quiere decir Que hace planes Sin Dios Y materializó Todo A pesar De haber Calculado Todo el crecimiento Económico Debido a las Buenas cosechas Sin embargo No se da cuenta De lo principal Su vida Definitiva Lucas Trata Los bienes Materiales Como un don Del padre El cual Debe seguir Siendo padre En el acto De compartir Entre hermanos Esta lección Es fundamental Para la persona Para la persona Y la sociedad Cada vez Que se olvida Esto El jardín Del Edén Se vuelve Desierto Y cada vez Que vengo A pararme Acá Siempre Dentro En un En una cierta Tensión Recordando Quien predicó Aquí Siempre Más Sobre estas Cosas De los bienes Materiales Como era bien Claro Hacia donde ir Y como Tratarlo Y cuáles eran Los riesgos A donde Llegaríamos Si no vivíamos Oportunamente Eso Es profundo Fuerte Ya La riqueza Debe de servir Debe de usarse Como un medio Para servir No para servirse Ni para dominar Pensemos en nuestros Hermanos de Guatemala Pensemos en nuestros Hermanos de México Sometidos por la fuerza De la economía Es una claridad Enorme Y no es lo mismo Lo que te permite La ley humana Que lo que te pide La ley divina Y no debemos Perdernos Frente al Poseedor Necio Se contrapone El administrador Previsivo El hombre Sabe Que es Administrador No poseedor Los bienes No son suyos Y además Son perecederos La penuria Lo hace Recapacitar Y en lugar De acumular Comienza a distribuir Lo que en el fondo No es suyo Uno es rico De lo que da Al otro Por eso Dios es todo Porque lo ha dado Todo Mientras que el Poseedor Necio Quiere poseer Siempre más Hasta tenerlo Todo Así siempre Es menos Hasta llegar A no ser Nada Se encierra En su egoísmo Insaciable Que lo hace Morir Como hombre Y se vuelve Cosa Y porque se volvió Cosa Cosifica a los demás Y quiere usarlos Así Como una cosa El hombre Cuando se aleja De Dios Busca garantizar La salvación Con lo que tiene En lugar De hacerse Depender De lo que Él es Es hijo De Dios Y no debe Sustituir al Padre Con las cosas Que él le da El que vive Preocupado De sus riquezas Y se olvida Del prójimo Necesitado Está olvidando Su condición De hijo Y de hermano De los otros Solo busca Su seguridad Su placer Su comodidad Tiene el corazón Insensible A la necesidad Del prójimo Y en esto Estamos llamados Todos A revisarnos Personalmente Como familia Y como comunidades Por eso La única garantía De la transformación De nuestra sociedad Es hacer vida Esta palabra Que la sumamos Es la única garantía Si no Seguiremos Ensayando Sistemas Económicos Probables gobiernos Y otras alternativas Y no pasará Nada Porque no Asumimos Los valores Oportunos La sociedad Siempre propone Otros valores El tener El hacer Rendir El capital Llevarse Buena vida El que tiene Y el que puede El cristiano Ha de pensar Que sus bienes Son suyos En tanto y cuanto Sirven para el bien De la familia Y de otros hermanos Necesitados Los padres De la iglesia Afirman Que los bienes O las riquezas No son de aquel Que se dice Propietario Sino de quien Más lo necesita Y de aquí Viene la pregunta Que de lo que Tú tienes Necesitan Los demás Que de lo que Tú tienes Necesitan Los demás Y eso No es tuyo Hablemoslo a nivel Personal A nivel De familia A nivel De comunidad A nivel De país Lo que tú Tienes Que los otros Necesitan No es tuyo Medicina En los hospitales Escuelas Atendidas Vivienda Digna Ley Del agua Es de Dios Que nos la da Como un don No para ponerla Bajo un signo De dominio O de dinero Es un derecho Que debemos De garantizar Y que debemos De estar atentos A que se cumpla Jesús En este texto Establece Los criterios De cómo usar Las riquezas Tales Criterios Los tienen En cuenta Aquel Que se hace Rico A los ojos De Dios Y se olvida De ellos El que acumula Tesoros Para sí Entonces Dirá Libro De Tobías Es mejor Dar en limosna Que almacenar En oro Ya que esta Nos da Nuestro verdadero Tesoro Ser como Dios Que es don Para todos Recordamos Los santos padres Que Siempre nos motivan A ser distintos ¿De qué te sirve Vestir tu casa De grandes cortinas Si para ello Desnudas El cuerpo De tu hermano Para qué lo usas Para qué debe de ser Utilizado Por eso Como dice El magisterio De la iglesia Latinoamericana Y que San Oscar Arnulfo Romero Siguió Los más necesitados Son los que nos llaman A comprender Qué hacer Para que todos Tengan vida Y la tengan En abundancia Cuando esto suceda Estaremos utilizando Los bienes Como Dios Quiere que los Que los utilicemos Que el Señor Nos dé la gracia Para trabajar Por eso Y que algún día Podamos lograrlo Que así sea Amén Amén